Hola, dímalo mami. Sí, ¿dónde tú estás? Tranquilo, aquí abajo con los muchachos. ¿Qué pasó? Venga, papá, que te iba a decir que hoy te quedes tranquilo, que subas para acá, porque es que tengo como un mal presentimiento, chico. Chica, pero yo estoy aquí tranquilo con los muchachos, yo voy ya mismo, tú vas a ir con lo mismo. Hazme caso y sube, por favor. Ah, bien, yo subo ya mismo. ¿Verdad? Pues sube, papá, por favor, yo te bendigo, que me ame. Bendición. Cuidado mucho. Adiós. Escucha, escucha esos tiros, escucha esos tiros para allá arriba, escucha. Mira, moto suyo para allá arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dieron a moto, le metieron a moto. Cuidado en el suelo, impactos de mar. Me han tocado en mi cuerpo, con la sangre corriendo. Me ha llegado la hora, será que es mi final. Me falta el aire, las piernas no siento. Dios mío, ¿qué es esto? Si no es mi momento, cuídame del mal. Cuídame del mal. Y amante, family. Entre la vida y la muerte. Si de esta corro con suerte. Yo sé que soy un valiente. Soy un valiente. De los golpes más fuertes. De los golpes más fuertes. He sido sobreviviente. No te preocupes, mami, que yo voy a ser. Esta es la historia de un joven que le decía que el moto viviendo es nunca serio. Hanqueando con pareros, poco no sacrifica, aparta del camino más seguro. La consecuencia más grande que el catazo fue más duro. Un día gritos se escuchan detonaciones de tiros. Se comenta en la quinta que hay un joven herido. Que está a punto de morirse y la sangre baja sin duda. Que llega gente a su lado y siente que nadie lo ayuda. Pero una voz me decía, vos no es que ya. No puede por otro lado. Había otra que dice, no te mueres. Después le dieron la mano. Al hospital lo llevaron. Llegaron siervos de Dios. Que se juntaron y oraron. No sé cómo él está vivo. Era lo que el doctor decía. Tiene muchas heridas. Que en esto debemos dominar. Para su cumpleaños regalo. Que el pide nacer de nuevo. Mientras se lo van llevando. Para regalen su cuerpo. Más. 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 La voz de mi viejo hijo quien te hizo esto Policía que decía, coopera que yo lo arresto No te puedo dar detalles, yo no estoy pa' decir nombres Tal vez me pueda morir, pero yo aguanto con un hombre Que mi mami esté tranquila, que Dios me le dé consuelo Que ya tengo un angelito que me vea desde el cielo Esta es mi historia y te la cuento Qué difícil y se me haga Un bello en el hospital y llega la noticia mala Un día de eso fue bien triste Reconocer que era cierto Que me tocaba en las piernas Y decir que no la siento Lágrimas en mis ojos Con una mala conducta que tú tienes para pelear Y no vas a caminar nunca ¿Cómo crees que me sentí cuando mediados digan eso? Pero Dios me ha dado la fuerza Pa' aguantar este proceso Mamá, todo sube valorar Los consejos que me dices Aunque he sido muy triste Verde a ti llorar Mamá, todo sube valorar Los consejos que me diste No, 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 no Me dejaron solo Me llegaba a mí la duda No me sentía seguro Y yo en el cuarto en lo oscuro Conversando con el duro Que me diera fortaleza Pa' las cosas que yo quiero Si de aquí yo me levanto Si del caso soy el bebo Poris, Piti y la Jota Me dicen yo voy a usted Camina recto que tú puedes Siempre hay que tener fe Lo que uno tiene que aguantar Por defender sus habichuelas Por imposible pronto me verán Sin silla y ruedas Su llamada ha sido enviada A un sistema automático De mensajes de voz Cuando escuche el tono Por favor, grave su mensaje Al terminar su mensaje Marque el uno En la vida tenemos Libras del río Si cogemos lo bueno O cogemos lo malo El camino a la noche Se deja rico Es que habrá un gusto Todo lo que hacemos Trae consecuencias La vida se puede cambiar A un segundo A veces ahora Pero no sabes que hoy Pregúntate a ti Si se me apaga la luz Toma mi alma Mientras pueda respirar No hay tarde para cambiar Pero la decisión Ahora tomas tu Hoy que usted dice Estoy en tu fuerza Me dejas entrar Marjor